Música Autoridades y profesionales de la educación recibieron la visita de la doctora Mónica Marquina del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación En el encuentro se intercambió información para generar mutuos reconocimientos de espacios y propuestas de formación académica en el sistema universitario El Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura Chaqueña de la UNCE organizó una jornada sobre arsénico En conjunto con personal del ente regulador de los servicios de agua y cloacas y docentes investigadores de nuestra universidad compartieron los estudios sobre esta sustancia química entendiéndola como un problema urgente a resolver En un encuentro protocolar, el rector de la UNCE, Héctor Rubén Paz recibió en su despacho a su par de la Universidad de El Salvador, el doctor Carlos Salvadores de Arzuaga Durante esta reunión, los mandatarios definieron futuras acciones de cooperación entre ambas instituciones El Consejo de Decanos de Facultades de Ingeniería del Noroeste Argentino organiza las Jornadas de Ciencia y Tecnologías a desarrollarse los días 13 y 14 de septiembre Cada tanto por el Consorcio Codinoa El Consorcio Codinoa es el consorcio de las Facultades de Ingeniería del Norte Argentino Estas jornadas lo que buscan y busca desde el Codinoa es integrar a los investigadores de todo el norte argentino todo el norte argentino y a su vez integrar investigadores, estudiantes, docentes de nuestras universidades Pero básicamente lo que busca es desde la investigación y desde la presentación de los avances que van haciendo cada uno de los investigadores y sus grupos acercar la ciencia a la comunidad Dentro de los ejes temáticos que se van a tratar en el Codinoa están la gestión de la ingeniería, las ciencias básicas y aplicadas forestales, medio ambiente, ciencias de la tierra, ciencias químicas, agronomía y alimentos Se presentó la revista Segundo de la Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Humanidades de la UNCE La publicación digital genera un espacio de difusión realizada por docentes y estudiantes en un trabajo colectivo entre los equipos de cátedras de la carrera que este semestre está cerrando el cursado de su primera corte El título está inspirado en la figura de Segundo Araujo impresor del Guardia Nacional, primer periódico de Santiago del Estero El título está inspirado en la figura de Segundo Araujo El título está inspirado en la figura de Segundo Araujo